¡Suscríbete! No va a ser oficial También depende, no sé También para traer otros juegos alternativos Ya vieron Frost, ya vieron Genshin De acuerdo a aplicativos de móvil Y bueno pues este juego Este juego de Marvel Yo lo llegué a jugar hace como 3 años Le estuve dando muchísimo Antes del Stormfall Y de otros juegos que también Igual podría subir al canal Y bueno, lo regresé Este juego está super chido Es de peleas exactamente Les voy a ir mostrando una de las batallas Ahorita llevo Tengo una mayor racha por peleas en PvP De 113 peleas consecutivas ganadas Pero el juego Me dejó de gustar bastante En su tiempo, me molestó Porque si antes les molesta Si a ustedes, a mi gente Le molesta por ejemplo El tema de que en D o Z Sea muy Pay to Win y todo eso Este juego es el triple de eso Sin embargo, ahorita por lo que estoy Viendo lo han mejorado bastante De hecho demasiado Lo han mejorado Está, a pesar de que el juego Está super pesadísimo Está super, super, super Mega bien optimizado En cuestiones de lag Y todo eso está super bien Si te sucede lag Y te quedaste en una pelea Por ejemplo Vean, ahorita ya tengo A todos mis oponentes en difícil En la clasificatoria de personajes De una estrella a dos estrellas Yo usualmente estaba De la de dos De una a dos Y podías conseguir un personaje Por temporada Pero eso ahorita Ya está más difícil Un tema por el cual También me retire Entonces bueno Les voy a contar Más o menos Cómo es el juego Mientras ahorita Le damos a este torneo Que de hecho Ya lo estoy por terminar Espero quedar en uno De los primeros lugares Y hay ustedes No sé si alguien más Lo ha visto El juego es bastante famoso Dentro de los de Marvel Que son para aplicativos De móviles Son bastante famosos Junto con otro Que es de Net Marvel Que es como de Como de peleas Este Cómo le llaman Acabar a todos Cómo se le dice Ay Pelea contra todos Contra todos Contra todos Algo así Como el género De Final Fight Más o menos Bueno También hay otro Que es como de tipo Candy Crush Pero bueno Aquí le vamos a dar Este Hulk Para que más o menos Lo vean El juego No se puede jugar En multijugador Pero se pueden hacer Clanes Y obviamente Teniendo un clan Y Ganando las peleas PVP y PBE Este Adquieres muchas Pero muy buenas Recompensas Sin embargo Estar en un clan También exige Bastante demanda Lo cual es muy Muy bueno Si entras en un clan Muy chido Te pueden super Mega apoyar Como no tienen una idea Primer pelea Y ya me mataron Ah bueno Es que Estaba peleando Mientras hablaba Y me distraje un poco Voy a perder la racha Nada más de estar hablando Espero que no la pierda Ahorita nos recuperamos No pasa nada Es que ese Hulk Su super ataque especial Le va bastante pesado Entonces ahorita Nos recuperamos Traigo buenos personajes Porque son mis mejores De dos estrellas El tema Es que Antes Era muy difícil Conseguir Este Personajes Muy muy difícil Conseguir los cristales Para conseguir Un buen Personaje No se De cuatro estrellas Porque nunca He tenido uno De cinco Porque cuatro Cinco Y seis Ya los de mejores Necesitas jugar Demasiado Entonces tampoco En ese tiempo No subía de nivel Porque me la pasaba En los torneos Si tú te la pasas En los torneos No subes de nivel Y eso tampoco Te ayuda a hacer Maestrillas Ahí está Ya ganemos la pelea Entonces el tema Es que empezaron A nerfear el juego Bueno Todo el tiempo Lo estaban nerfeando Todo el tiempo Estaban equilibrando el juego Todo el desgraciado Tiempo El juego Está extremadamente Actualizado No necesita Ni siquiera De publicidad O sea El juego Te regala Las cosas Sin ver Publicidad No tiene Nada de esos temas Está muy bien Cimentado O sea De que desaparezca O alguno De esos temas Está increíblemente Pero difícilmente Difícil No se preocupen Por eso Creo que todavía Lo alcanzan A agarrar Algunas gamas Medias Y ahorita Como ven No tengo ningún lag Los gráficos Están normales En esa cuestión Técnica El juego Está muy bien En la cuestión Del pay to win Como les comentaba Pues ahí si hay Un poco de tema Porque te exigen Comprar la moneda Bueno No te exigen Como tal Pero si quieres Avanzar Chido No Ni siquiera Rápido Sea Chido En promedio Necesitas conseguir Algo que se llaman Runas Y esas runas Son como la moneda Del juego Y tendrás que Comprar algunas Para poder subir Tu maestría Y así que tu personaje Se pueda mover Libremente O de acuerdo a como tu Te acomodes A jugar Yo soy del sistema Clásico ninja Si le dicen Porque utilizo Mucho la parada Nada más que De unos días Para De unos meses Ya no es tan efectiva Porque como les digo Que empezaron a nerfear El juego Y detectan Las fallas Porque como hay Varios youtubers Y todo eso Pues los mismos Desarrolladores Que se encargan También de apoyar A los youtubers Bueno no se Creo que si Tiene que ser Un youtuber Muy famoso Este De ahí ellos Obviamente funcionan Con testeos Y todo eso Algo así como Cuando Los de yo Z veían mis videos Y ya pues decidían No se Por ejemplo Cancelarlo De la entrega aérea O algo así Bueno eso es lo que yo pienso Eso es como sugestivo Mío Pero pues yo lo pienso así Ese ya fue también Ahí está ya quedó Entonces así está El rollo Es un juego de peleas No hay muchos combos Simplemente el tema Es tener estrategia Para ganar las peleas Saber mover a los personajes No hay más No hay de otra No es tan difícil Ahorita les voy a mostrar Mis maestrías Y de hecho Hay unas super chidas Pero si subiera Más de nivel Podría liberarlas más Ah entonces Lo que iba a decir Es que con las mejoras Que le han hecho Hasta el día de hoy Ahora ya se pueden conseguir Las runas En misiones O sea se pueden conseguir más Antes conseguías una Cosa pero Este Pues una graciosidad Así Ahí va Ya voy a hacer el especial Ahí está Eso es lo que tienes que hacer Para que no te haga el super especial Cuando vayan llenando la barra Te quitas Me estoy distrayendo bastante Con esta spider web Ahí va la de Deadpool La de me hablan por teléfono Espérate carnal Espérate Espérate Gwen Stacy Se la creí Pam Con la Falcon O la Desert Eagle Ahí está Ya se murió Entonces ahora les voy a mostrar Las maestrías Para que vean Como las tengo yo Digo Creo que ya las han cambiado Y como les digo Algunas las nerfean Esa de parada Es la que hace Que le puedas pegar A los enemigos Casi consecutivamente Ahora llevo 66 rachas Vamos a verlas rápidamente Esto del perfil Aquí está todo Tu perfil De aspirante Si tienes algún potenciador Activado Ese que dice Sello del aspirante Esta cosa que está aquí Es una especie de pase Del juego Que ahorita también es nuevo Digo O sea Cuantos años tiene Que no habría este juego Como unos No sé Exagerados 4 o 3 años Así El juego siempre ha estado Muy bien posicionado En ese aspecto Victoria 69 Hasta ahorita Bueno he utilizado Más personajes De 3 estrellas Y aquí es donde está Todo mi perfil Vean En MVP De guerra De alianza Esto Nunca lo he logrado Porque como les digo Casi nunca duraban Los clanes Son Eran personas Muy demandantes Y pues por eso En ese tiempo Pues menos podía jugar Misiones completadas Misiones diarias Victorias PVE Llevo 3672 Victorias PVP 8001 Y mejor racha de PVP Sin haber perdido 118 Ahora lo que estoy haciendo Es un PVP Pero no es con una persona real Es puro bot Le dice Quienes son tus mejores personajes Quienes tienes más chidos Etcétera ¿No? Ahora si Lo importante es esto Muy muy importante Cabe resaltar Conforme vayas subiendo De nivel Te van a dar Un punto de maestría Son como las habilidades Entonces Aquí vas a ir liberando Cada una Pero aquí es donde les digo Donde ahí va un poco El tema de las runas Que es esto Ahora llevo 244 de puras misiones Que he hecho Ahorita que he regresado Al juego O sea si tengo algunas Por ejemplo Podría abrir esta Que se desbloquea Con dos de estas cosas especiales O sea más aparte Tienes que comprar Otras cosas especiales Para desbloquear la habilidad Y una vez que la desbloqueas Tienes que utilizar Las runas Y las runas Son la moneda Del juego amigos Entonces ahora Como que ya le hicieron Más alcanzable Porque ya se pueden conseguir Yo ahorita las tenía así Esto es para puntos críticos Porque esto fue Cuando me reiniciaron El juego Por un nerfeo raro Ahí que hicieron Pero yo tenía Aquí habilidades Bien chidas Hay una que El personaje Se empieza a curar Como loco Esa está bien chida Pero está Mega nerfeadísima Algunos creo que ahorita La ocupan Para utilizarla Junto con otra maestría Que después espero Poder explicar Y aquí están Las importantes Las de la parada O sea Aquí todo Esto es cuestión Defensiva De evasión Para evadir Los ataques especiales Defensivos Este creo que es de oro O algo así Ah si Bueno eso es como que Te serviría en otro aspecto Más bien Y el de Para ganar más experiencia Este también no lo recomiendo De hecho no sé Por qué aquí liberé una Porque dice que tengo Liberada una No sé por qué Pero bueno yo tengo bien poquitos Puntos de maestría Les digo 35 Porque todo el tiempo Me la paso O me la pasaba En ese tiempo En los versus Todo el tiempo Todo el tiempo En las batallas pvp Porque amigos Para tener una fuente Rentable del juego O sea que también No te aburras Ni nada de ese tema Tienes que conseguir personajes Si no No te vas a poder mover Y cómo consigues personajes En eventos Y este es uno de los eventos Por ejemplo Este que está nerfeado Que se llama Pruebas del aspirante Este nunca Este ya no lo van a quitar Pero yo usualmente Entraba en estos Este por ejemplo Puedes ganar a Punisher 2099 Y en este a Taskmaster Estos estaban bien chidos Antes Pero están Están Bueno Los hicieron más difíciles Porque ahora Entran personajes De 3 estrellas Y de 2 estrellas Y eso hacía Que ganaras personajes Especiales O sea que nada más Salen por temporada Y que después Son un huevo Conseguirlos Ahí está Punisher 2099 Ese ya había salido antes Por ejemplo Personajes especiales Que les puedo mostrar Que he ganado Así en En ese PVP Ha sido Este cable Ahora sí que Cable Cable está muy chido La neta Cable Gwen Spider Gwen Ah no no Spider Gwen no Gwenpool Gwenpool Esta chica Gwenpool Que es Deathpool En su versión Alternativa Mujer Está también Muy chida Casi todos Los personajes Especiales Tienen muy buenas Habilidades Que después Voy a mostrar Rápidamente Este también Hood Ese tiene una habilidad Bien chida De invisibilidad Este Mephisto Creo que también O me lo regalaron No me acuerdo Y ahorita Andan muy dadivosos Porque como hay Unas misiones Diarias nuevas Pues te regalan Los personajes Para que las terminen Estos son unos Personajitos De dos estrellas Como base Yo recomiendo Tener muchos Personajes Dos estrellas Para que de ahí Te vayas Consiguiendo cosas Por ejemplo De este De este Si de esta De esta clasificatoria Que ya va a terminar En la que ahorita Me vieron luchando Que ahorita Le vamos a seguir dando Para terminar De explicar Este rollo El puesto Número uno Ya por puesto Porque tienes Un puesto Por objetivo Depende de Cuantos puntos Lleves Vas a liberar Estas cosas Que es muy básico Y como pueden ver Ya hay runas Hay runas Si las terminas Creo que antes No había Y eso pues Te da más La posibilidad De De abrir Más habilidades O comprar Cualquier otra cosa Con runas Con runas Puedes comprar Todo 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 Y en cuanto A equilibrio De pay to win La verdad es que No es mucho O sea Prácticamente El que tiene Las runas El que compra Puede tener Ya todo Todo el juego Comprado Así tal cual Y bueno Aquí dice que Del puesto Número 1 Al 50 Que pues opto Llegar por esto Te van a dar 5000 De estas Aquí ya van 5 personajes De ley Un personaje 2 estrellas Y un personaje 3 estrellas Bueno Aquí 5 personajes Pero del 2 Al 4 Te pueden salir Aleatoriamente Igual voy a hacer Un video Este Abriendo cristales Para que ustedes vean Porque eso ya es más como Ya cuando juegas En ese estilo Ya es más estratégico Porque hay misiones diarias En las que te piden Abrir cristales Y así pues te llevas Un regalito extra Y aquí ya tienes Uno asegurado De 3 estrellas Entonces ahorita Yo ya tengo esto Este es el más básico Torneo Porque si yo me llegara A meter a este El de 3 contra 3 Para sacar al Punisher 2099 Me harían Me harían pedazos Porque me falta Subir de nivel personajes Y para subir de nivel Personajes Necesitas hacer las misiones Ahí es donde Carecieras de tiempo Y este juego Ya se convierte En una mega demanda Pero yo en un video Después les voy a enseñar A jugar sin parar Si es que lo quieren ver Así ya no paras de jugar Todo el día Te la puedes pasar jugando No va a pasar nada En caso de que les guste Les voy a enseñar Rápidamente Esas misiones diarias Aquí nos vamos A esta parte Porque esto ya también Es nuevo Esto que está aquí Es nuevo Antes nada más estaba esto Esas son las misiones Diarias clásicas Ahorita tengo Luchadores curtidos Eliminar a cualquier A cualquier este O sea Tratar de ganar Todas las peleas Para hacer puntos De hecho aquí te dice Ahorita ya puedo Reclamar eso Ahí te dice Más importante Gana peleas Para acumular puntos Cuantos más poderosos Sean tus luchadores Ganarás más Gana una lucha Usando un personaje De una estrella Dos estrellas Tres estrellas Cuatro estrellas Cinco estrellas Seis Y esos van a ser Los puntos que te van a ir dando Esta misión Es una de las más fáciles Y este de batalla mutante Que va con la otra Conforme vayas haciendo la otra También va esta Porque esta creo que es Para ganarle a personajes Ah no Utilizas personajes mutantes Para ganar las peleas También vas a hacer Algunos puntos Y hay una de cristales De hecho tengo Demasiados ahorita Cumulados Yo creo que ahorita Puedo liberar unos Diez personajes Así exageradamente No yo creo que más Ah no si Aquí hay cinco Dice que son cinco Si cinco Y de lo que me vayan a dar Si es que quedo En el primer lugar Ya tengo El Personaje De tres estrellas Ya lo tengo asegurado Imagínense De tanto tiempo Que llevaba jugando Ni siquiera he podido Sacar uno de cinco Y hubo una temporada En la que uno de mis primos Me contó que se lo regalaron O sea Les regalaron uno de cinco estrellas Son de los más fuertes Ahorita ya hay uno de seis Que todavía ya Superan Entonces tengo muchos cristales Si no ahorita Los abriría Pero pues eso ya Lo voy a hacer En otro video Y también les voy a enseñar A sacar al Punisher Porque si lo quieren sacar Es un tema El Punisher Y ahorita yo quiero A mi Punisher De cinco estrellas Cuatro o cinco estrellas Creo que es el máximo Que hay Ah si es de cuatro Ahí está Ahí está apareciendo Ese también les voy a enseñar A sacar esos cristales Si es que lo quieren ver Pero ahorita Y también las misiones Las misiones tampoco No son muy difíciles Y ya cualquier otra cosa Que tengan Yo estaría resolviendo Sus dudas En caso de que quieran Que lo siga subiendo Al canal A mi el juego otra vez Me llamó la atención Y dije No sé Es que me gusta Me gusta mucho Me gusta demasiado Y ahorita están Estas misiones No sé 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 Entonces conforme Vayas haciendo Estas cosas que te van pidiendo Te van a ir dando Otra clase de premios Y aquí hay otro que dice Especial Este que dice especial Amigos Solo tienen una duración Estos duran un mes Y aquí están los que les decían Por eliminar Te van a regalar dos personajes Para que tú hagas esta misión Si alguien ahorita Entra al juego Y lo descarga Por primera vez Le van a regalar Un gambito Y un ojo Un ojo de halcón Si un Hawkeye No ojo No perdón Este Falcon Un halcón Si halcón Le van a regalar Uno de esos cuates Este Bueno se los van a regalar Para que puedan hacer Esas misiones Si es que no los tienen Y está chido Porque con esos dos personajes Dos estrellas Puedes hacer Las primeras misiones Sin broncas Irlo subiendo de nivel Y entrar a A los versus O sea A las batallas pvp En cuanto a estar un clan Si no Neta no creo poder Estaría chido Entrar en una guerra De gestas Y mostrarle en video Estaría muy muy chido Pero la verdad Es que es un cueta Hay que ponerse de acuerdo Con los administradores O con el administrador Del equipo Que te toquen buenos amigos Que no te dejen solo Entonces ahí ya se acabaría Ahora si mi vida social También para jugar Diosete O cualquier otro juego Se acabaría totalmente Por eso no es Solicitado nada Entonces bueno Vamos a continuar Para que pues sigan viendo Porque en si nada más Es eso O sea Ya lo demás Es estar peleando Con este Mira ahorita tengo A todos otra vez Difícil Ya nada más Es estar peleando Y ya que sepas Mover a los personajes Y que también sepas El tema de las maestrías Que después Espero poder explicar De una mejor manera En caso de que quieran Seguir viendo También el uso De ventajas Y desventajas Por clases Aquí hay seis clases Es místico Científico Creo que Bueno no sé que sea Tienen un puño rojo Como Bárbaro No sé como lo llamaremos Este tiene una imparabilidad Todos tienen buffos O sea aquí Te tienes que aprender Que hace cada buffo Porque luego Cuando estés en una pelea Por misión Ahí pueda resultar La ventaja Y aquí el que da El primer golpe Aquí en un golpe Te tiene que fallar Para poder Este Ganar Ahorita me estoy Atontando Con este Colossus Colossus imparable Se llama Ahorita me la va a pelar Van a ver Ya tengo El super especial Lo gastaste Papu Lo único Que no puedo ver Es mi racha De combos Porque una vez Hice 235 Golpes Y es más Aunque tú tengas Un personaje De cierto nivel Digamos Ahorita tengo A esta Guillotina En 729 Y me hubiera tocado Un Colossus De 800 O de 900 También les voy a enseñar A ganar esas peleas Cuando les toquen Alguien más poderoso O con desventaja Ahorita yo tengo La ventaja Porque este es Este Cosmo Cosmo Algo así se llama Este Cosmo Galáctico ¿Cómo se llama Este género? No este Perdón Esta facción Bueno el chiste Es que el Starlot Que está ahí Es electrónico Y este Iron Man Es Cosmico Cosmico Se llama Cosmico Por eso tengo Una ventaja Sobre él Y eso también Se los voy a Mostrar en otro video La verdad es que El juego está muy chido Pero bueno Nada más se cierra O sea técnicamente Y analíticamente Se cierra A las peleas Y eso es todo Lo del juego Todo el juego Son peleas Así Todo el tiempo Es el mismo combo Se hubieran mejorado No sé Ahí me voy a quitar De ese especial Les voy a enseñar A evadir ese ataque Si está chido Ahí está Así se evade Un ataque Destreza También Traten de seguir Lo que viene Al principio Del tutorial Que eso es Lo básico Pero eso es lo Será muy básico Pero es con lo Que se tiene que jugar Amigos Si no te van a hacer Este Si no Pues nada más Vas a andar Soltando golpes A lo tonto Tienes que aprender Aturdimientos Y hay habilidades Desventajosas Por ejemplo Hay uno que te envenena Pero al personaje Le da más ataque Esos también Estaría chido Abrirlos Ahora que pueda Porque el personaje Se pone bien loco Hay gente que tiene Todas las desventajas Pero hagan de cuenta Que si hace un especial Un ataque especial El personaje Hace un daño Pero tétrico Así pero manchado Y te puede servir Combat Con peleas De Personajes más altos Ahorita me está tocando Puro Puro loco Ahí ya está Puro difícil Porque no me pueden Bajar de la racha Hasta que no me bajen De la racha O pierdo alguna pelea No me van a dejar De salir difíciles Este tiene 900 Este tiene 912 Amigos Y no tengo Un personaje Con la ventaja Para ganarle Sin embargo Creo que voy a utilizar Al hombre araña Y Tiene buenos personajes Porque por ejemplo Esta La bruja escarlata Te bloquea los poderes Te los puede copiar Te drena El El MP O sea Lo que vayas llenando Para hacer superpoderes Está muy chida Esos personajes Está chido Hulk tiene un excesivo De fuerza Que de hecho Estaba nerfeado Luego lo volvieron A subir de nivel Luego lo nerfearon Y así también pasa Con personajes Amigos Con bastantes personajes Al hombre araña También le pusieron Habilidades de evasión O sea Lo mejoraron Y así pasa Con el juego Todo el tiempo Todo el tiempo La gente que está Atrás de este juego Los desarrolladores Y Comptimana Y esas cosas raras Todos Todo el tiempo Están analizándolo Todo 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 Aquí se la voy a esquivar Ah Si me pegó Es un buen de daño A este me falta liberarlo A este A este también me lo regalaron Creo Porque estuve Jugándolo Nada más En espacios pequeños O sea Nada más En tiempitos Ya no le daba Como antes Pero ahorita Ya me dieron ganas De volverle a dar A ver si saco A ver si puedo Por lo menos Ahora si con una misión Sacar un buen personaje 27 golpes Más o menos 26 Ya se fue Y también Que se aprendan Todos los buffos Hay unos buffos Muy muy especiales O sea Son muy únicos Nada más Los tiene un personaje Y así Y luego no les entiendo Y Por ejemplo Este todavía no sé Cuáles son sus buffos Porque es nuevo El personaje Para mí No sé que hagan Esos buffos Que trae arriba Este Este hombre araña Está bien chido Que es el original Está bien Todos los hombres araña Excepto Gwen Con la que ahorita Pelé Spider Gwen Está bien chafita Ay nomás Si te rompía la guardia Ay si se la rompía Uy Ahí está Y así es como le ganas Un personaje De 900 Le hubiera ganado Mejor Y ya Es todo lo que Tiene que hacer No es gran cosa No es gran ciencia Ya después Subir los personajes De nivel Vamos a Llevar a la racha 68 Y aparte Ya terminé Una misión Gana 10 luchas De arena Bueno pues Está bien Ah y no puedes Utilizar a los mismos Personajes Por ejemplo Ya tienen que estar Recargando Algunos Ya vieron Para volverlo a ocupar Para volverlo a ocupar Dentro de dos horas Necesitas pagar Cinco runas Ahí te lo dice Aquí está Pero no se preocupen Yo sé Una estrategia Porque si se te acaban Los personajes Yo sé como pueden Puedes pasarte A jugar Las misiones Y acabarte la energía Que eso ya no tiene Nada que ver Que es esto O puedes jugar El versus Que me gusta Que es para sacar Al punisher Porque pues es mi Personaje favorito Y por eso lo quiero Quiero sacar Por lo menos Ahora si tengo Pensado sacar Al de cuatro estrellas Que está bien chido Ahora si me tocaron Bastante pesaditos Ese Hulkbuster También lo mejoraron Y lo pusieron Ahora super Mega chidísimo Al punisher También lo mejoraron Le pusieron Una habilidad De pistolas Y colosus También Bueno de ahorita Los que he visto De los que tengo Obviamente Creo que nerfearon Al mapache Al rocket Raccoon Rocket Raccoon Vamos a darle Este men A ver si me lo puedo Ah ya no me lo pude Llevar en perfect Somos los mismos El rayo negro Contra rayo negro Rayo de jalisco Cómo era mijo Y ahí me lo voy a trabar Ya fue Ah no manches Me lo paro Ah y eso también En el juego Antes como que No era tan intuitiva La máquina Y no Y jugaba así Como a lo tonto Pero ahora ya Los personajes Tienen un poco Más de inteligencia Con los que vayas A pelear Y se mueven mejor Ahorita ese por ejemplo Me hizo una parada Y cosas así De acorde Al perfil Que te ha tocado Por ejemplo Ahorita estoy peleando Con un disque Spider Keep Del clan Nine No por ejemplo Entonces La máquina De acorde A tus habilidades De acorde A tus maestrías Va a jugar De ese modo Ah no manches Buena Me pescó Pero rico Pero El Punisher Tiene una resistencia Física Pero su ataque Creo que es especial Ah Si Me aturdió Ahí va el chido No No se dejó No se dejó Iba a ser el especial Pero no se dejó El men Vamos a continuar Ahora ¿Quién era el otro Que tocaba? También entre personajes De acorde a las misiones Hacen sinergias Estas sinergias Es que van a recibir Una especie De De punto De ayuda Por estar con sus compañeros Por ejemplo Visión Por estar con La Bruja Escarlata Con Iron Man El Punisher Con Spider-Man Y así Eso te va a servir Mucho En Guerra de clanes En misiones También que sepas Cuáles son personajes Defensivos Ese por ejemplo Hawk Buster Es personaje Defensivo Y de ataque Este te roba Los poderes Te los quita Es de mis favoritos De hecho Ah no manches Ah es que está recuperando Está recuperando Está recuperando Eso Todos esos buffos Que tiene el Hawk Buster Ahorita arriba Todos son nuevos Antes no tenía Nada de eso Antes creo que nada más Era Dureza O algo así Ah Si me hace un especial Ya fue Porque es imbloqueable Ah No puedes pararlo Orale Pelea Mijo Ahí está Ya fuiste No carga Wey Ah su madre Contigo Pero si ya lo tenía El combo Ya fue Ah Ese es imbloqueable Ese buffo Está chido Porque cada vez Que otro haga un especial No puedes pararlo O sea Aunque pongas la guardia No Nada más es puro esquive Por eso yo tengo El esquive En super mega alto La verdad es que si Se ponen chidas Las peleas Esa pelea Si la tenía En la bolsa Nada más Que me atonte Ah por ejemplo En cuestiones de sinergia Ahorita ya tengo A los guardianes De la galaxia No ponemos A Drax A Starlord De Almapache Acá está A Rocket Ahí está Sinergías Entonces ahorita Vamos a tener Voy a tener un bono Aumenta índice de bloqueo Impecable De todo el equipo En un 3% Este ya tiene Los dos buffos Todos los personajes Ganan más 70 De fuerza de armadura Más Aumenta el índice De bloqueo impecable Todo el equipo Y Rocket Todos los personajes Igual Es más o menos Lo mismo Y si estuviéramos Con Gamora No se puede Porque no se pueden Más de 3 Pero en misiones En misiones Normales Se pueden Hasta 5 Entonces ahí si Podrías tener A todos los A todos los guardianes De la galaxia Y también está Mantis Pero Mantis Entró ya Cuando yo casi No jugaba Mira ahorita Tenemos un cósmico Hay que mover A los personajes Y un Spider-Man El Spider-Man Me cuesta un buen De trabajo Porque es defensivo Ese Aunque lo mueva La máquina Todo el tiempo Se la pasa Eludiendo los ataques Muy evasivo Muy muy evasivo Está muy chido Porque si lo pones En guerra de clanes A defender Ahora si que La gesta Que es más o menos Como un mapa Te hace un paro Pero excelente Es un desgraciado Aparte de que Sus golpes Hacen un buen De daño Pensé que Ahí está Melody 1 Y Rocket No tiene defensa Rocket Tiene puro ataque Defensa Defensa Ahí está Defensa física Por 3 Ah ya perdí No Ese Spider-Man Me iba a costar trabajo Ya nada más estaba esperando Que rellenara el bufo Estoy perdiendo Las primeras Estoy perdiendo Por lo menos Una pelea Otra vez Tocó este mal Desgraciado Pero lo chido De Star-Lord Es que también bloquea Bloquea poderes También es defensivo Ataque y defensa También Y eso está chido Y lo que le hicieron A este Hulkbuster La neta Si no tiene madre Está muy cabrón Ahora Ah se llamaba El perro Y aparte Me electrocutó O sea le pegaba Me electrocutaba Y luego aparte Tenía como 4 bufos arriba Y logré penetrar La armadura Lo chido de este Drax Es que hace 2 golpes Al mismo tiempo Son consecutivos 2 por intro Así 1, 2 Y aparte Hemorragia Ya se fue Este Thor No manches Está muy bueno La neta Y les digo Está super bien optimizado No le he movido Nada a los gráficos Ni nada de eso Creo que se le puede mover Pero la neta Ni quiero Y ya se hagan de cuenta Cuando se pierde Y lag Se pierde la conexión De juego y lag Y estás dentro De una pelea Te deja terminarla Y ya después Hace los cálculos O lo que sea Por ejemplo Ahorita de los puntos Y este Y O sea Puedes terminar la pelea No se para nada Ni se detiene el juego Ni nada O sea Simplemente puedes terminar Tu pelea Y ya O no te dejaría Entrar a la pelea En todo caso Pero nunca Nunca el juego Te va a dar lag Nunca 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 Bueno Bueno a mi Nunca me dio Ni con mis otros Móviles Todos feitos A ver Ahorita tenemos A la bruja escarlata Podemos meter a Hawkeye Hace sinergia Con ella Y quien hace sinergia Con estos dos Tontines No me acuerdo Creo que la Viuda No Ah no Ahí es con Con el Soldado del invierno Ah y conforme Más nivel tengan Tus personajes Van a tener Más sinergias Yo antes Los usaba Por deducción Yo pensaba Que así Iban las sinergias Pero ya después Sacaron los logotipos Y ya Ya podías saber Antes no sabías Con quien era La sinergia Tenías que descubrir Estaba muy cagado Eso Porque pues yo Lo hacía de acorde A como lo leía En los cómics Osea quien estaba Con quien Y así Pero ahorita ya Te ponen con quien Con quien hacen La sinergia Está muy chido La neta eso Ahorita ese personaje Que va a salir Es nuevo Creo que es Habok El hermano de Cíclope Si es Habok Ayer lo estaba viendo Y dije Quien es ese men Si es Habok El hermano menor De Cíclope Ahorita le voy a ganar Con esta Que sale en Agents of S.H.I.L.D. Así me agarró Todas esas ondas De Y como te tienes Que aprender Los otros Los especiales Aunque sean nuevos No sé cuáles Se pueden esquivar Cuáles no Eso sí Es muy importante No me voy a matar No me voy a matar Toma Lo mandé a dormir Antes de que me matara Su bufo Estuvo chida Esa pelea Me gustó Prosigamos Prosigamos Que se está poniendo Bueno Y aparte Eso es nuevo De que ahorita Ya en estos PVP Saquen personajes Tan pesadísimos Porque aparte Son nuevos Y como los llenaron De bufos No manches Ya fuiste Mijo Perfect Y es lo único Malo O sea Lo único Que aburre Es que son los mismos Combos O que No salte el personaje No hace otras cosas Simplemente Sigue siendo Los mismos Ataques O sea El mismo performance Del personaje Desde hace años Este Hokai También está bien chido A mi me gusta un buen Todos los que drenan Los poderes Me gustan Porque si peleas Con alguien muy pesado Lo chido Es que no llegue Hasta la última barra Hasta la del especial Porque ese sí Y ese sí No se puede esquivar Con nada Ni siquiera hice Que llegara A la primera barra A la segunda Por eso está bien chido Ese Hokai Eso es muy fácil De conseguir Eso salen cristales De dos Cristal morado De dos estrellas Ya si te salen En tres O en cuatro Pues también estaría bueno Que hay otros mejores personajes Que hacen habilidades De drenaje Ahora vamos a meter Al soldado Del invierno A la viuda ¿Con quién hace sinergia este? Con Wolverine Y con el Capitán América Ahí tengo al Capitán Capitán Spider-Man Ya lo ocupé Y tengo todavía Este Iron Man Ok Pues vamos a darle Tenemos buenas sinergias Uy Ahorita me van a poner Vean Mi equipo es de 1800 Y puedo pelear todavía Con uno Para llegar más puntos A unos 2728 Va a estar muy cañón Ganar una pelea De esas así Ahorita ya es mucho riesgo Si lo intento Perdería Podría perder más bien Aquí tengo uno Que tiene una habilidad Desangrado Y tengo Algunos enemigos Que no se pueden sangrar Por eso los voy a acomodar así Eso también te lo tienes Que aprender Al visión No se puede desangrar Ahorita que a uno Que vieron Que le hice Ese ataque Ahorita con el Hawkeye Sucedió eso Pero no se va No iba a poder De todos modos Con esa Visión No tiene esa Habilidad De que no sangra Porque como No es humano Adiós Pobre de ese hielo Ya que Ya vamos racha De setenta y tantos Llegaré a ser La 118 Otra vez Es que no se A que horas Vaya a acabar Este Este torneo Esta clasificatoria Oh manches Tiene parada Este también Eso ya es muy intuitivo Del juego Lo cual lo hace También ya más difícil No manches Me trabó Pero no me está haciendo Tanto daño Como yo creía Ahorita va a ver Este Bucky Barnes Lo que hace es drenaje Y cambia de balas De acorde a su especial Pero ya lo chido Es hacer El especial Ya completo Ahorita ya se lo voy a hacer Oh O sea no O sea ni siquiera Pude hacérselo No me dejó Bucky también No está tan chido Si lo consigues En cinco estrellas No te va a convenir En cuatro Capitán América También tiene El super bloqueo No recibe daños Con el escudo Está chido A ver mijo Véngase Voy yo Este es drenaje Este Si me dejo pegar Por uno de sus especiales Me drena Aunque me haga el otro El super especial Ahora se lo voy a hacer Porque ya llenó Mareado Aturdimiento otra vez Ya llenó A ver si no me mata Con su especial Ahí está Ya lo va a hacer Esos ya son Imbloqueables No Ah si sobreviví Ah Que me mató Estaba vivo No vi que me mató Me confié demasiado A mejor le añadieron Otra cosa A esa visión Esa no me la sabía A ver ahorita Lo vamos a ver Se supone que nada más Te das el drenaje Ya Ah y aquí en próxima En las series Tienes que ganar Dos de tres Para que puedas pasar Y así ganas El multiplicador Por tres Que es el máximo Y así sacar El máximo De puntos que puedas Aquí está ese visión Que la neta Está muy chido Vamos a ver Que hace tu tercera habilidad Super ataque Tres Consume hasta un 33 Del poder máximo Del oponente Inflige un daño Directo Proporcionado A la cantidad Perdida Ah Por eso Todavía Recibí daño Ah pues Está chido Está chido Su especial Por eso Recibí todavía Un porcentaje Final Del daño Todas esas cosas Son muy confusas De repente Magic Con Colossus Que son hermanos Bueno Son medios hermanos Ah no Colossus Perdón Yo dije Joggernaum No Colossus Es un medio hermano Y quien más Este Gambito Puedo meter a Gambito En el equipo Ahí tengo a Gambito Ahora tengo una misión Con él Pero que especial Es la que tiene Que ser la primera Ah creo que si es la primera Vamos a ver Tenemos ahí Una sinergia Chanclas Ahora vamos a ver 400 No vean O sea Tienen Bastante ataque Estos amigos Pues vamos a aventar Este con el No se puede Tengo puro Mutante Yo creo que así Vean la desventaja A la que me iba a meter Amigos O sea Tengo ventaja Y desventaja Tiene que ser crucial Por lo menos Que gane aquí Con Magic Y con Gambito Porque con el Wolverine Se me va a poner bien loco Vamos a darle Ah esta si la voy a ganar Bueno creo Vamos a darle Ya tengo Ah si es inbloqueable Se me olvida Tienes que andar A las vivas Ay recuperé salud Recuperé salud Recuperé salud Ahí esta Esa habilidad de esta Magic Esta bien cheda El Limbo se llama Ah si que es inbloqueable Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Super especial Le voy a drenar Y aparte creo que le voy a hacer Un daño proporcional Activa Limbo Y de todos modos Hubiera perdido ese Hulk Ja 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 Y esa Magic La tengo en 4 estrellas Nada más que subirla de nivel Es un cohete Esa es otra cosa Subir Subir a los personajes Es un cohete Ella hace hemorragias Y este Gambito Tiene uno que es Anti hemorragias No me va a hacer tanto daño Por daño de hemorragias De hecho creo que ni me está haciendo daño No Ni me hace daño Voy a poner más atención Espérate Ahí esta No Por lo menos los de esta guillotina Me lo se Los ataques Los especiales Y tampoco no le han cambiado nada Aquí va a cargar Va a cargar Va a cargar No se que hace Ese carga de cartas Ese nunca me Nunca supe que hacía Ya lo voy a verificar Te tengo que hacer Te tengo que matar Con la de 1 Ahorita va a estar Conmocionada Cuando termine Creo que la conmoción Creo que la Tiene que marear Ah Ahí esta Uh Tenía el doble De mi ataque Y no No puede vencerla Con el ataque especial Para cumplir la misión ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque tienes que vencerla Con el primer ataque especial Ahora sigue Colossus También está mejorado Este también le hicieron mejoras Hasta en ataques Se ve diferente Ahora hace esto En el combo Antes lo hacía como Como todo bestia No se todo feo Le pusieron una nueva habilidad Vamos Este Wolverine También está chido Porque se puede curar Esa habilidad de Colossus Me encanta Esta de robustez Le tiene los ataques físicos Pero este Wolverine No quiere ser su super especial Vamos Vamos Ya lo gasto No me va a hacer mucho Porque no me puede desangrar No puede Ya viste Se es inmune Pobre de Wolverine Si te topas con un Colossus Ya fuiste mi chavo Bueno Creo que ahí se la llevarían Adiós Ahora voy yo Este ataque Le pegan Lo que te haga daño Se lo devuelves Es lo que hace Causa y efecto Amigo Causa y efecto Ya voy por el medio millón De puntos Ahí está Ahora si gané Las tres peleas Sin broncas Bueno La otra La del Gambito Creí que no iba a poder También no pongas A personajes Que estén muy desiguales Porque te pueden poner Unos más difíciles Nada más para trolearte O algo así De repente el juego Si se pasa de lanza En esos aspectos Mira tengo a Ant-Man Y a Yellow Jacket Y con quien haces pareja Tu Ah con Iron Man Si tengo a ese Iron Man Ahí está Tenemos sinergias Ahí está Difíciles Y tengo uno normal Me iré a pelear Con ese Colossus A ver vamos a pelear Con ese de 1736 Que era el que estaba Hasta abajo Ay wey Este quien es Warlock Destresas armadura Infección del virus Drenapoderes Oh está chido Es un drenador Uuuu Ay ya me dio miedo Entonces te voy a Te voy a poner a pelear Con Yellow Jacket Ahí está Vamos a ver Que tal sale Al final Nada más es uno Porque a Guillotina Colossus Los conozco Aparte tengo ahorita Ventajas sobre dos personajes Si no la gano Si es que estoy muy menso Ese que tiene Esa habilidad Que tiene Este Ant-Man Reduce los ataques De los enemigos O sea reduce los daños Los daños No el golpe Está chido Porque después Si te siguen pegando Acá como Como si fueras Este Saco de boxeo El personaje Entra en una conmoción Y se aturde Se cansa Y se aturde Le da una fatiga Algo así le dice Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Super especial Uno o dos ataques Ahí nos vemos Pum Cayó de bruces Y así la ganamos Amigos Vámonos Que ya casi terminamos Con todas las peleas Mis queridos Papitos Ahora sigue Iron Man Contra Colossus Buena pelea Porque Iron Man Es más como De golpes Recuperación Y armadura O sea que Ahí llevan lo mismo Entre Bueno Colossus Es pura armadura Ese si es totalmente Defensivo Ven Ni siquiera Me está haciendo daño Aparte Está en desventaja Porque ese es Electrónico Y este es Motante Ese es Imbloqueable Cuidado Ah no No me hizo el Imbloqueable Ya fuiste Se llamaba Por eso dije Muy tonto Si pierdo Estas Estas dos peleas Primeras dos peleas Muy 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 Menso La neta Ahora si aquí viene Loche Vamos a ver Quien es este cuate Este no lo conocía Ahí me Ya me metió Un buffo Ahí medio raro Tiene aparte Robustez Oh no manches Que pido Se mueve como loco Y este es nuevo Ni siquiera Lo puedo parar Ah Pero no me hace Tanto daño Ahí está La mancha No terminaba Ah Por eso les digo Aprendas de los poderes Porque luego Te puedes confiar Te puede suceder eso Vamos Cara de tiki No que drenaba Podiris Ah Tiene la robustez Activada Ya fuiste Y con especial Por poco Y no la veo Amigos No le hace nada No le hizo casi mucho Eh No le va a hacer Mucho daño El super especial 73 No se a que horas Termina este evento Creo que termina A las 12 De la noche Algo así Vámonos Con los que siguen Tenemos a Las bestias Tenemos a Rino Abominación Hacen sinergia Y si tuviera Un Spiderman Que si lo tengo Pero no lo meterían A lo loco Voy a meter a Hulk O a Jogger Ah no Jogger no Jogger tiene con Colossus Ah A este Ronan El conquistador De mundos Ahí está Y ahí apenas La llevo Con el primero 1519 Y los otros Son de 2000 No manches Me van a hacer picadillo Este con este No Confío más en Rino Para pelear Con este Wolverine Vamos a darle Vamos a darle Que esto se está poniendo Chido Ya casi Terminamos Papu Ya casi Tengo que revisar Esas habilidades De ese Hulkbuster Porque está chido Eh No manches Perforé todos Sus ataques Con Ronan Ay Se me olvida Chita que feo Igual Ah no Pero como es Inbloqueable No se puede Ni siquiera parar No manches Es que ese Ronan También de repente Se pone bien Locotrón Eso que es bien básico El personaje Está muy chafa También a este Le mejoraron El ataque Ahora hace más daño Me dio furia Tengo más ataque Tomala No manches Apenas Y sobreviviste Ya quedó Ahí está Amigos No manches Recordarme Ahora si viene Rino A Rino también lo mejoraron Tiene ese de Imparable Inbloqueable Cada vez que hace Un ataque Este Especial Bueno es como El ataque Como lo llamaremos El primer ataque Que hace El ataque medio Con un ataque medio Perdón Ay 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 Espérate No me hace tanto daño Me la llevo contra él Tiene una Tiene una Aguante El Rino Pero cabrón Uy Uy Jajaja Tú las traes No tú las traes Pégame Mijo Ahí está Ahí voy yo Vamos Estás haciendo Quedar mal A los Ay no manches ¿Qué pasó? Hice un rompeguardia Sin querer Me quitó Todo mi combo Adiós Pum Se llamaba Wolverine Amigos Ya después Conforme vaya subiendo Otra vez a mis personajes Ya voy a entrar En la otra Clasificatoria Tengo muchos De tres estrellas Y no tengo ninguno Al máximo Todavía Y hacerlos al máximo Es muy costoso Muy 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 costoso Y vamos a meter a Jogger Y al Colossus ¿Y con quién haces? Ah con Magic Pero yo utilicé a Magic Podemos meter Ah Hulkbuster No Hulkbuster Se va a llevar con Hulk Tormenta con Pantera Entonces a Wolverine Sí ya acabamos Porque ya con los de una estrella Ya no lo Ah no Todavía tengo de dos Y tengo a Toronjas Ah pues meto al Kong A Falcon Esos son los que Nos acaban de regalar También a este Thor Me lo regalaron Vamos a darle Vamos a darle Tenemos otro nuevo personaje ¿Este quién es? Kikas Ah Ronin Es este Hawkeye Cuando se vuelve Como malvado A ver aquí Está chido ¿Cómo los vamos a acomodar? Yo creo que así Entonces bueno Pues ya nada más Quedan estos cuates Y ya para terminar Vamos a terminar el video amigos Ronin Vamos a ver que tal está Es dos estrellas Supuestamente Le detuvo el ataque A ver si puedo terminarlo A ver si puedo terminarlo Como te lo pide La tarea Tengo que eliminarlo O terminar un golpe final Con el especial dos A ver si lo lleno Ya lo voy a llenar Ya casi queda Ya casi queda Ya casi queda Ya quedó Pero le tengo que medir Uy Quítate Si ya me la sé Pum Ahí está Tarea Ya tengo una Una de diez Que tengo que matar Creo que así Y eliminarlos así Y te dan dos cristales Dos cristales Para dos personajes O sea aparte Si lo inicias el juego Si lo empiezas Y te regalan Esos dos personajes Y terminas esas misiones No manches Ya tienes cuatro personajes Asegurados Fuertes Está súper bien Este Colossus Nada más se consigue Por un premio De De peleas de clanes Está chido Bueno está mejor el otro Pero este es más de ataque Y el otro es defensivo Ahí se pudo ver No Hasta le rompí su defensa Bien Bien rica Enol 76 victorias 20 luchas de arena ¿Por qué ya llevo 20? Qué rico Ok Vamos a ver Con quién vamos a finalizar Bueno ya todavía Nos faltan dos peleas Ya finalizamos Thor con Hulk Y puedo armar Un último equipo Yo creo que metemos A Hulkbuster Y ya armo El último Wolverine Pantera Y Tormenta Ah miren A todos hicieron energía Ahora yo voy a usar A mi Hulkbuster Hay otro nuevo personaje Este tampoco lo conozco Ah El campeón de champion Ah sí Creo que también salen Los guardianes de la galaxia Alalalalong A ver a ver Aquí cómo lo vamos a armar Sí así No hay de otra Ese Thor es muy débil Ese tampoco lo he tocado Es el de la película De Ragnarok Y la verdad es que No me gustó O sea el personaje Que le Bueno Los buffos Todos no Están tan chidos Me reventó Y aparte me va a bloquear A copio de poder No voy a poder No voy a poder Juntar tanto poder O sí Eso es lo que hace ¿No? Y aparte te envenena No manches Empecé con la mitad de la vida Y te voy a acabar Con la mitad de la vida Aquí es donde está chido Tener la maestría Del poder De la vida Uy 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 No manches Por poquito Toma perro Yo soy el Ragnarok Échale Échale No voy a morir No manches Esa pelea estaba Estaba buena Si le hubiera hecho el especial Es que no le iba a bajar mucho Tampoco No le iba a hacer mucho daño Destruye gigantes Otro buffo Por pelear con alguien Tan grandulón Órale Ponte con alguien De tu tamaño Vamos a Ah Ahí va 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 Ese se puede parar Pero chido Pero Necesito una concentración chida No manches Este Hallbuster Es una brutalidad Tómala Pobrecito De ese Rino Oh si se la Me lo apañe Pero rico A ver si gano la ultima Porque no conozco al personaje Al campeón A ver que tal me va con Hulk Grandulón contra grandulón Toma Aparte estaba buffeado El Hulk creo que también está buffeado Por el Hulkbuster Ah calma Atecar Atecar Ah si Por los ataques Está re cagado Toma Ya lo rompí Y esa cosa que tiene ahí El personaje Como una estrellita Un No sé Un símbolo de electricidad También es otro buffo Recibe otro buffo Otro beneficio No sé que sea También Lo voy a investigar Ordenamos Me lo paso jugando Clásico Así El estilo Del rey gato Está mi viejo Nombre De Nick Vamos a darle Ya nada Queda el último Último combate Y ya nos despedimos Amigos Espero que les haya gustado Este video Si quieren ver más De Marvel Contest of the Champions O que se los enseñe a jugar No olviden dejármelo En la caja de comentarios Ya saben Estoy abierto A todas las opiniones A que le vamos a dar A Frostborn Genshin Impact Con cual nos quedamos Como el segundo juego Del canal Aparte de D o Z Uy este Modoc También nunca me había tocado Ya le estoy pegando Bien rico Toma No pobre modoc Ya fue Por cabezón Super pantera Al ataque Super super panterita Entonces Déjenmelo en la caja De comentarios El juego está chido La neta Y está super 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 Mega bien optimizado Super super mega bien No se me ha trabado En ninguna ocasión Nada Si le están metiendo Mucha lana al juego O sea si lo tienen Así Al Así luego Luego A la primera Amigos No lo trae Nada abandonado Ni nada Aparte Oh Imparable Me dio un bloqueabilidad El primer especial De este Wolverine No sabía Ese es nuevo ¿Nita? ¿Nita? No manches Lo que hizo De daño Uy Uy Me lo quité Sí No mamá Órale Mijo No No Ya lo llenó Ya lo llenó Ya lo llenó Ya lo llenó Espérate Ah 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 Todavía no lo llena Hija de su madre Hijo No Oh nomás sobreviví Recibió una bonificación No más Ese Wolverine Se puso bien loco Uy A ver cómo me va En la última pelea ¿Quién es el último? Ah Wolverine Contra Ronan Estoy en desventaja Técnicamente Y Ronan El especial Que tiene Es muy Muy Bajo Un buen Te rompe La guardia Te pone Perforación De armadura Tiene Drenapoderes Uy Uy Espera 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 Ya lo va a hacer Ya lo va a hacer Ahí está Ah Y te aturde aparte No manches Ah Nomás Qué rico Me la aplicó Así los que juegan Con Thor También hacen eso Ah ¿A qué hora Pensabas regenerarte Pinche Wolverine? Ah Espérate 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 Ah Me quito Mi racha Y así es como Se pierde Una racha Amigos Espero que les haya gustado Este video No olviden dejar su like Compartirlo Suscríbanse Yo soy El Rey Gato Y nos vemos En la próxima Perdí mi racha Bueno amigos Ahí está Perdí todo La racha El multiplicador El multiplicador Estuvo buena Esa pelea Hasta la próxima No olvides No olvides No olvides No olvides